Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!